Vamos a ver, aquí hay un ejercicio que me dice Calcula el valor de X en estas desigualdades Vamos a hacer algunos que no hemos hecho, ¿vale? Un tipo que hay aquí, Tosulo Mira, pon aquí Logaritmo Ponle Logaritmo En base raíz de 3, de 3 ¿Vale? Cuando no veáis Cómo hacerlo Usad la definición del logaritmo ¿Vale? Recordad que el logaritmo en base 2 de 8 es 3 ¿Vale? Entonces aquí tengo una... Esto quiere decir que 2 elevado a 3 es 8 Es decir, que este número Elevado a este Le voy a llamar a X Raíz de 3 elevado a X Tiene que ser 2, tiene que ser 3, perdón ¿Qué número tiene que ser X? ¿A qué tengo que elevar? Esto Claro ¿Vale? Pero hay que ir al origen ¿A qué número tengo que elevar raíz de 3 para que me dé 3 a 2? Raíz de 3 al cuadrado es 3 ¿Vale? Es que estos son raros Otro ¿Cómo? Este Yo este lo veo así Yo en vez de escribirlo en forma de reír lo quiero en forma de potencia Le digo ¿A qué número tengo que elevar a 3 para que me dé 3 elevado a 1 medio? La pregunta más tonta del mundo ¿A qué número tengo que elevar a 3 para que me dé 3 elevado a 1 medio? A 1 medio ¿A qué número tengo que elevar a 3 para que me dé 3 elevado a 1 medio? Tercera vez a 1 medio ¿A qué número tengo que elevar a 2 para que me dé 2 elevado a 3 medio? ¿O Dani? ¿Los demás? ¿Cállate la boca? Muy bien ¿Que necesito saber que te estás enterando? Y ahora es el más raro de todo Vamos a ver ¿El logaritmo neperiano no lo expliqué ayer? No ¿Vale? El logaritmo neperiano el logaritmo en base e es un número que es 271 da igual el número que sea yo lo que os he dicho esto sería elevado a menos un tercio ¿lo veis o no? esto es un tercio, como estaba lo paso arriba un tercio y logaritmo neperiano, voy a poner esta burrada es logaritmo en base e no se pone por supuesto ¿a qué número tengo que elevar a e para que me dé elevado a menos un tercio? da menos un tercio ¿qué? no, esto es que es nuevo, el logaritmo neperiano es logaritmo en base e es un número, da igual número que sea ¿es calculadora? no, ¿qué calculadora? lo estoy haciendo sin calculadora vamos a ver, raíz cúbica de e es elevado a un tercio ¿sí o no? en forma de potencia aquí hay un 1, aquí hay un t y como está abajo lo paso arriba poniendo un menos aquí ¿vale? venga aquí hay un trinco 1 3 Gracias.